qué onda cracks bienvenidos a su canal HeruGames en esta ocasión no les traigo ni método de plus gratis ni prueba de RPCS3 o Cemu o algún otro emulador o juego de pc en esta ocasión pues me dirijo ante ustedes solamente para informarles que estamos pasando por un mal momento en el canal el día de hoy amanecimos con un segundo strike por un vídeo de plus de abril 2018 ahora no entiendo no entiendo por qué está pasando esto ya apele la decisión ya contacté al equipo de soporte de youtube también de creadores para ver si me pueden ayudar si no pues no va a quedar de otra más que eliminar todo el contenido referente a los métodos de playstation plus gratis por 14 días de el canal por lo menos hasta septiembre o hasta octubre que es cuando se vencería el segundo strike este todo para tratar de mantener el canal a flote si hay algún problema antes de eso y nos vemos en la necesidad de crear otro canal pues me gustaría contar con su apoyo les voy a dejar en caso de crearme un canal secundario les estaría dejando el link ya sea en la comunidad de youtube en el discord o en el twitter para si aún no me sigues en alguna de estas redes sociales pues te invito a hacerlo para que si te interesa seguirme en caso de que se elimine este canal pues tengas la manera de hacerlo y puedes poderle seguir compartiendo todo el contenido que hacemos habitualmente en el canal y cosas nuevas que vendrán entonces espero contar con su apoyo regale un buen like comenta y comparte el vídeo para que lleguemos a más personas y todos se enteren de esta problemática así mismo les informo a las personas que se dedican también a copiar o a replicar o hacer este tipo de vídeos pues que tengan cuidados porque si bien no estamos haciendo nada ilegal al menos son y no no dice nada al respecto nunca me han levantado algún algún strike o algo por derechos de autor o que se yo de son y al contrario o sea estamos apoyando estamos promocionando su prueba de 14 días más usuarios pues usan sus servicios llegan a comprar el plus después de probarlo entonces no entiendo no entiendo por qué youtube está haciendo esto y peor aún las personas que reportan sin saber o quizás no sé no les funciona y piensan que es una estafa y reportan o sea pero pues no se dan cuenta de todo el trabajo que está detrás de cada uno de estos vídeos no se dan cuenta de lo mucho que ayudamos a las personas que no pueden costear este servicio y que lo quieren probar en fin vamos a ver qué sucede en las próximas 48 horas cracks no podré subir vídeos amplios de más de 15 minutos por el momento es una de las restricciones que me pusieron con el segundo strike ya saben los directos no se pueden hacer tampoco hasta que tenga pues cero strikes nuevamente sería por ahí de los últimos de octubre entonces nada cracks gracias por todo y espero que no nos veamos en la necesidad de emigrar a otro canal o a twitch así que nos vemos hasta la próxima